Música ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir Y van todos caminando como en una procesión de gente muda Que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche? Porque todo el que queda es un padre para mí Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que su intención se convierta en carnaval Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Que el silencio se convierta en carnaval ¿Por qué será que te mordes la lengua? Es el miedo que se para frente a vos Si te ahorca la memoria no te dejes arrastrar Vamos afuera que mis amigos se van ¿Por qué será que te quedas adentro? No te crees que acá afuera es carnaval Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Que si no hay galope se nos para el corazón Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Si no hay galope se nos para el corazón Que se te va pasando el tiempo Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que su intención se convierta en carnaval La 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 La, la, la